Don Marrinche, ¿cómo está? Estamos mirando. ¿Dónde anda ahorita? Estamos en San Miguel de San Miguel. Estamos en Dallon. Nuestra señora de La Paz. Gracias. Aquí está Marrinche, ya pasando... ¿Ya has ido a Chicago del examen? Sí, ajá, sí. ¿Sabes nos falta pasar la consulta con el doctor? Ajá, sí, nos falta pasar la consulta con la mamá, con el doctor. ¿Ya los pinchados ya no tienen que jugar? ¿Le sacaron sangre? Sí, le sacaron poquitos. ¿Un poquitito? Un poquito para el deseo, yo dije. Pues sí, eso es lo bueno. ¿Qué poquitas? ¿Por qué le hubieran sacado todo y no bien? No, 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 para mí estaba. ¿Ya no iba a tener el niño Dilia con quien divertirse? Ajá, oí. No, pero tal vez yo era caído Marrinche, porque está aquí, camisa verde. Ajá. ¿Y qué, y yo ya no iba a ir así, papá? Tal vez, papá. No, 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 estaban diciendo que se la quitamos. Ajá. Ajá. Está tremendo. Un montón de gente acá, va. Ajá. Ajá. Está echándole el ojo hasta aquella. Ajá. ya me dio por el chaparón Marrinche, ¿está echándole el ojo hasta aquí? no, ahí está ahí llega uno y llega otro bien estudiado para doctor usted Marrinche ¿no es Don Chelino? ¿no Marrinche? ¿cómo se encuentra? ¿ya fue al baño? aquí me dice Marrinche, porque aquí está fresquito ¿está fresco? sí muy fresco Marrinche, yo le veo algo asustado le digo yo ok vio pasar a una muchacha ahí como que se asustó sí le da pena que a veces que hicieran malete que ande si, a ver que era lo que anda de vino cordial a ver que era lo que anda cargando ahí aquí ando de todo las armas está bueno Don Marrinche las armas de las Marrinche sí ahí está, son a las 11 y 13 y el doctor va a venir a las 12 y media vamos a llegar noche a la casa vamos a llegar bastante tarde Marrinche vamos a llegar bastante tarde Marrinche agapiando aquí pero importante que lleguemos bien no, eso es lo importante mejor tarde que nunca dejo ajá llegar enterito a la casa no todos tuqueados ajá chico agarraron dos sarampadas porque se las mataron así les llamaron pero la culpa la tiene Don Marcelino porque no lo agotaba peleando por huevos este marrín que divertido pero agarraron un garrobito y una iguana bueno y que nos están encargando nos están encargando unos garrobos ahí en los comentarios la gente quiere la gente de Estados Unidos quiere probar los huevos de iguana pero yo creo que no será ilegal mandarlo yo creo que puede ser ilegal puede ser ilegal mandarlo ah don Marcelino le quito el sueño al café me quito el sueño y ya no voy a estar hoy no va a poder dormir toda la noche nos echamos un café pero bien amargo pero apurado apurado doble lo echamos y el café si quita el sueño y mi producto yo voy a ir al almuerzo ya venden al almuerzo ya venden al almuerzo porque hemos venido la primera vez y ya o sea que usted nunca había visitado un hospital no aquí no ni una vez no pero así a la clínica de noveden y ya venden al almuerzo y ya abren ayer a la medianoche y como está lloviendo y ya venden al almuerzo ahí en el barrio en el barrio y ya no se levanta 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 porque no lo dejan dormir y ya no se levanta ¿qué queremos? hay que ver porque nosotros no se levanta porque no se levanta yo me lo levantaba ¿cómo? porque yo me lo levantaba lo levantaba ¿ un litro casi en el día, con un poco más, un poco más de litro, casi en la parte de dos topes dos topes, dos tragos este hombre también casi le campaba un litro diario, bebía más en vez de que se fuera para para la cantina, yo se lo iba a traer, se zampaba hasta dos litros, o dos litros al día ya ve la brutez de tomar, pero gracias a dios ya de bueno mi jefe aquí dejó de tomar como no le podía trazar las tripas del plástico yo me tomaba el arco de leche con agua, con un bolote yo le cago un poco de agua yo le cago un poco de agua y el cuñado vino a casa usted casi no lo conocía como yo el cuñado de viking que le decían ah viking, con ese animal le chupaban un día ese es puro de la cantilla ese es el curo de la serie, una de mis hogares compró al sol y se puso un poco de agua si iban, si iban a jugar y en la calle, yo me fui de arriba y ahí, un cuñado me llegó a ver esas 4 de la tarde y un cuñado me dijo, seamos un trago ay que pobre se dijo y enrique era guaro estaba torteando a mi hermano a la Mari me hizo un bomba y me dijo que era puro y le agarro un gol como esta y le agarro, me miré por la nariz y yo estaba moviendo y me sentara el agua en la cara que me la vayan siguiendo ¿como te ha cantado el que? no 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 era puro alcohol y usted pensaba que era bueno y usted pensaba que era bueno y que era bueno y que era bueno y yo era así por eso le decía pero bueno todo lo que pasó ahora queremos una explicación ya desde el momento que andamos juntos ¿como está? ¿como está la cosa? ¿ya sienten ustedes que hay poca preocupación de tomar? ¿lo sienten? ¿hay momentos que sienten? ¿como decaimiento que quieren echar un poquito? ¿como están? pues mire yo hasta la vez que me sentía todo bien 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 ¿no le hace falta? ¿no le hace falta? no me hace falta nada no me hace falta nada ni porque no las te quitan ¿ah? ¿las te quitan? y aquí están tus bichas yo quiero echarme tragos pero a mí no me da ganas yo tengo mis bichas y yo las invierto como el artículo de tacaño pero la gente está cuidando pero para para eso no significa ser tacaño en no comprar guaros en no querer comprar guaros en no querer comprar guaros entonces entonces se ve se ve con valentía a pesar que no el dinero una ficha y una cartera se ponen en contra ¿verdad? de no hacerlo ¿verdad? sí porque yo me siento bien yo no hice nada nada ¿deseo de ir a casa? yo lo que me gusta es andar comiendo o comiendo algunas cosas otras cosas también tengo ayer yo tenía 3 dólares de plata muy linda yo estuve planteaba brindar la mañana pero como quisieron que no comiera ayunas no hice nada sí no por eso que no tenía que tenía que venir en ayunas para los exámenes entonces lo que quiero decir yo me siento acá aquí andamos yo no siento nada y me siento mejor que comparar con como estaba pero como estaba yo yo estaba muriendo estaba jodido mire si 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 usted si yo creo yo creo que marrinche yo creo que si no lo hubiéramos encontrado nosotros yo creo que usted ya se lo hubiera llevado al guaro porque usted ya no comía nada solo era vómito, vómito y vómito y mucha gente me dice mira me dijo yo creo que gracias a dios que hayas que quien te respaldara a mí ¿sí? 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 sí y agradecerme sí agradecerme porque nadie me había ayudado en ese momento a mí sí y yo tal vez yo de esa vez me sentía solo solo porque yo hermano, tengo que darme yo recuerdo, yo recuerdo cuando los primeros videos que íbamos de él y luego se quedaban, que no habían ayudas para él eso fue antes de lo que robó entonces y él me decía ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿por qué no me visitan hoy? ¿por qué no me visitan? decía él y le decía yo pero que no han venido no han venido ayuda le decía ¿verdad? no han venido ayuda entonces gracias a dios desde el video de lo que robó las ayudas comenzaron a llegar para él correcto y después que viene la invitación, ¿verdad? a quien estuviera con nosotros ¿verdad? y lo bueno que él acepta, pues él está de acuerdo a la invitación que le estábamos haciendo sí, así es entonces fue muy importante la decisión que él tomó al llamado que le hicimos a través del canal y gracias a los suscriptores, ¿verdad? así es nunca lo han dejado de la mano ¿así ya? nunca aquí no sirve vale la pena decir también sí, gracias ya preparamos la calle para comenzar con la casita, marrinche ya casi primero dios pronto pronto vamos a ver la casita ya hecha ya va a ver hoy va a ser el tutacán del río Jalalá hoy no es el tutacán del characoaco los tutacanes así es no tengo más de quito yo, gracias a Dios y veo bien me siento feliz porque es el único que me ha apoyado también los tutores ya no hay tiempo, ¿verdad? ya no hay tiempo para otras cosas malas si no todos los días salimos salimos toda la plebe ya no hay tiempo ya no hay tiempo para ir a la cancina tampoco no hay nada de eso no hay tiempo para empezar a hacerlo ya eso está bueno así es bueno, entonces ahí estamos ahí estamos gente del buen salvadoreño gracias gracias